Un partido muy duro, sabíamos que las partidas con Cuba siempre son muy físicos, tuvimos errores y creo que nos costó muy caro. Creemos que nada, en primer tiempo no supimos aprovechar cuando estábamos en territorio de ellos, pero bueno, son errores que hay que corregir y mirar para adelante. Se prepara igual que todas las semanas, sabemos que Top 14 son todos los partidos duros y encararlo de la mejor manera, hasta tarde y el martes a entrenar y bueno, seguir por este camino.